En ese entonces estaba dando clases en psicología, ejercía, tenía pacientes, tenía una vida desde lo profesional plena. Acaba de terminar mi doctorado y un buen día dije ya, esto no es para mí, en esto no le quiero dedicar el resto de mi vida, quiero dedicarse a los abandonados, en este caso a los animales. Ningún artículo de lujo me va a poder dar la satisfacción que me va a dar ayudar a un animal, ninguno, ninguno. El momento que a mí me hizo el clic fue pisar un antirrádico, el antirrádico de San Bernabé, y vi las jaulas generales llenas de vida, llenas de vidas, esperando la muerte, esas miradas de los animales con sus ojos rojos, ojos de desesperación, de tristeza, volteándote a ver y ladrando desesperados para que lo sacaran de ahí, ver cadáveres entre ellos, porque pues obviamente son condiciones muy extremas en las que están. Y por otro lado, pues vi una tremenda injusticia, porque todos los animales que acaban, en este caso, siendo sacrificados en los antirrádicos, no es más que el síntoma de una sociedad irresponsable, enferma e indiferente ante el sufrimiento ajeno. Para mí fue el alfiler que me rompió la burbuja, que me hizo en ese momento decir, yo no puedo vivir en este mundo, no puedo dormir en este mundo sabiendo que esto está pasando, ellos me necesitan, no voy a poder ayudarlos todo lo que ellos necesitan, porque no tengo posibilidades de hacerlo, pero al menos quiero poner una semilla para que poco a poco la gente vaya comprometiéndose con esto, y realmente pueda haber algún día que sí, si esto paren, ¿no? Estas matanzas paren y esto cambia. Gracias. 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 Gracias.